Buenos días para todos y para todas las personas que se han vinculado hoy a nuestra audiencia ciudadana virtual con los veedores del META. Un saludo especial a los veedores que participan en este espacio virtual, quienes no son solo los destinatarios de esta audiencia, sino que en muchas ocasiones son nuestros coequiperos de trabajo para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo a los respetados miembros de la Comisión Regional de Moralización del META, quienes nos han permitido llevar a cabo este espacio en el marco de este tan importante escenario de control del Departamento del META. Un saludo también especial a todos los ciudadanos y las autoridades que siguen la transmisión de esta audiencia a través del canal oficial de YouTube de la Procuraduría y que a través de las redes sociales nos hacen llegar sus preguntas y sus comentarios. Estaremos muy atentos a contestarles. Como ustedes saben, las audiencias ciudadanas han sido un escenario muy importante frente al propósito de la Procuraduría Ciudadana con los pies en los territorios que ha mencionado divinamente la doctora Diana hace un momento y que nos va a permitir y nos ha permitido conocer la realidad de nuestras regiones. Con este ejercicio de las audiencias ciudadanas se hizo posible el diálogo directo con los colombianos, en los territorios, con el Procurador General de la Nación, quien hoy ha estado pendiente de esta audiencia pero que me ha delegado a mí, por razones de agenda, la participación en la misma. Los estaré acompañando durante toda la audiencia. Y sin intermediarios, en relación y en reunión directa, en comunicación permanente y directa con todos los ciudadanos, hemos podido recibir las preocupaciones, denuncias y solicitudes de la ciudadanía. Hemos dinamizado nuestra labor desde los niveles central y territorial y hemos dado resultados concretos y oportunos en la garantía de derechos y en la lucha contra la corrupción. Esta es la tercera audiencia ciudadana para el Departamento del Meta. La primera vez escuchamos a las comunidades en el municipio de Mesetas el 7 de abril del 2017. En esa oportunidad, visitamos la zona veredal de transición a la normalidad en la vereda La Guajira de ese municipio y conocimos los testimonios e inquietudes de quienes se encontraban en comunidades que podían ser impactadas por esa zona veredal y que tenían expectativas frente al fortalecimiento de la presencia y la respuesta del Estado. El 6 de marzo del año anterior estuvimos en Villavicencio. Allí recibimos 40 denuncias y solicitudes principalmente en temas de contratación, asuntos ambientales, protección a líderes y lideresas sociales, atención en salud, situación de los pueblos étnicos y atención integral a las víctimas del conflicto. Sobre todos estos temas desplegamos actuaciones preventivas, disciplinarias y de intervención desde la Procuraduría General de la Nación, como lo veremos en un breve resumen que se hará más adelante. En esta oportunidad, estamos presentes varios procuradores delegados, así como nuestros procuradores regionales del METE y Provincial de Villavicencio, quienes estarán atentos a cada uno de los temas que se presentarán por parte de los voceros de la Albeduría Ciudadanas en desarrollo de la audiencia. La crisis por la pandemia del COVID-19, si bien no permite que nos encontremos personalmente y nos reunamos en escenarios con grandes aforos, no ha sido obstáculo para que la Procuraduría escuche a los ciudadanos, promueva la participación ciudadana y el control social y cumpla con su misión constitucional en pro de la defensa de los derechos y del buen uso de los recursos públicos. A través de la virtualidad, superando los desafíos de la conectividad, hemos logrado construir espacios en los que han participado voceros de comunidades incluso de los más apartados lugares de nuestro país. Las veedurías ciudadanas, los liderazgos sociales, las representaciones comunitarias son para nosotros una fuente esencial de información. Ustedes, en su legítimo afán de lograr respuestas efectivas del Estado frente a las necesidades de las comunidades, desarrollan una labor de la mayor relevancia. Tenemos el objetivo común de atacar todas estas pandemias de la corrupción, de la indiferencia y de la ineficiencia. Por eso, le reiteramos desde la Procuraduría General de la Nación que sigan adelante. Que no desfallezcan en su rol vigilante de todos los que tenemos a cargo funciones públicas y cuenten en su gestión con la labor de la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, siempre dentro del respeto del debido proceso y de la dignidad de las instituciones, de los servidores públicos y de toda la ciudadanía. Hoy estamos aquí justamente atendiendo su llamada. Ustedes han solicitado este espacio y han tenido la autonomía de definir sus voceros para abordar los cuatro ejes temáticos que nos han propuesto. El de asuntos étnicos, el de corrupción en la contratación, el de asuntos ambientales y el de participación y control social. Destacamos el valor que tiene el desarrollo de esta audiencia ciudadana virtual en el marco de la Comisión Regional de Moralización del META. Muchas gracias a su presidente, doctor Diego Meyer, Contralor Municipal de Villavicencio. Aquí estamos todos los organismos de control atentos a dar respuesta en los asuntos frente a los que hoy esto sea posible y a tomar nota muy puntual de las problemáticas, denuncias y peticiones que demanden de nuestra parte el impulso de actuaciones para que las entidades competentes los atiendan o solucionan. Tenemos grandes desafíos en el departamento del META. Uno de ellos es la difícil situación de derechos humanos y de orden público en el sur del departamento y en zonas aledañas de Caquetá y Guaviare, donde se encuentra constituida otra mesa de diálogo regional en la que participan los actores sociales de la región, las autoridades nacionales y locales y las organizaciones internacionales, y en las que buscamos ser articuladores entre las partes para que se llegue a verdaderos y los acuerdos incluyentes con el respeto de las garantías constitucionales y legales en beneficio de estas sufridas comunidades. Con estas palabras doy por instalada esta audiencia y de verdad espero que se logren los objetivos propuestos. Muchísimas gracias.